¡Centro! ¡Chocaron duro! ¡Qué feo que chocaron! Sí, 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 terrible. Porque además dieron en el aire, cabeza con cabeza. ¡Ay, ay, ay! El choque de cabeza. ¡Uy, durísimo! Uno de frente, el otro que viene lanzado. ¡Terrible! ¡Terrible cabezazo! Ahí se van a encontrar en la mitad los dos golpeados. Sí, le preguntó Madero, ¿Narigre estás para seguir? Sí, sí, yo sigo. Claro. Bueno, Bostamante también. Mesera, viene Mesera. Antes la sacaba Romero. Mesera perdió con Bustos. Se durmió y la recupera Bertolo. Pío la tocaba. Viene para Barrales. Va para Bertolo. Va para el ocho. Va para el ocho. Juega Bárbaro. Se le escapó, pero aceleró. ¡Bertolo! Pero tiene un cambio más que todo hacia el ocho. Se levantaron buscando a Ormenio. Y Ormenio, centro de Ormenio. ¡Gol! ¡Luchetti! ¿Qué hizo en Laucha? Le erró la pelota. No estaba cerca a Sosa. Se quiere morir, Gimnasia. Podrá seguir en Laucha. El ex-arquero Ferrazín. Se va a pegar a Erviti para que uno entre a cabecear de frente. Erviti, Erviti. Se queda César. ¡López! Bandera en alto. Bandera en alto cuando cabeceaba López. Cuando entraba Nasuti. El asistente y la bandera arriba. No vale Martínez. ¿Cuál es la posición de Nasuti después del cabezazo de Víctor López? Está apenas superando al Pampa Sosa. Estaba en posición adelantada. Bien por el asistente, bien por Lunati. Y el que se va a ir en el taladro es su capitán, Cristian Lucchetti. Atención a ver si puede estar el miércoles frente a Boca. A la cancha el número 29, Enrique Alberto Bologna. Necesita de la victoria, Gimnasia. Sí, con estos resultados, sí. Gostamante, Barrales, César... No, no entró. Yo no lo puedo creer, yo no encuentro explicaciones. Lo perdió Sibeli. A salir. Y ahí está para la amarilla, claro. La amarilla, Nico Bertolo. No juega contra Boca por el contrato y por llegar a la quinta. Está limpio para jugar con Gimnasia, Newes y el clásico con Lanús. Se ríen los dos. Dunati, que le mostró la amarilla. Y Bertolo, que la estaba buscando. Barrales. Erbiti, está Bertolo, está Bertolo, está Bertolo. Erbiti... Bertolo no pudo. Y Luciano Sibeli tampoco. No es la noche, Luciano. Bustamante en el área, viene el centro. El gato no pudo. La línea la sacaron. Fue Romero. Lo perdía Bertolo. Es para agarrarse la cabeza y lamentarlo en todo el sur. Otra vez calcula mal César. Y Bertolo le erra la pelota. Romero, Romero, Romero. No, Bolonia volaba. No la tocó el arquero. Salida, respuesta desde la valla para Banfield que se salvó. Señora, señores, final del juego en la plata. Cero grande. Para Gimnasia, para Banfield. Los destacados. El arquero César. También Nasuti. Bien dirigió Lunati. Creo que, bueno, que por ahí merecimos ganar, ¿no? Tuvimos chances muy claras y, bueno, el arquero, de hecho, la verdad que estuvo una noche bárbara, espectacular. Fue un partido duro. Tal vez Banfield haya tenido la ocasión de gol más clara, eso hay que decirlo. Pero fue un partido duro y cuando es así hay que meter y meter y bueno, que sea, no se perdió. ¡Gracias!